En otro tiempo Aún recuerdo tus falsas caricias Que eran mercancía de muy alto precio Y hoy me puedes decir que me fías Pero para mí tú no vales ni un peso Mejor te buscas otro clientecito Para que le vendas tus falsos quereres Porque conmigo no más mi amorcito Amores comprados no pueden ser fieles Se me acabaron las ganas mi vida De seguir comprando tu amor mentiroso Mejor con otro vete rebuscando Porque ese negocio pa' mí es peligroso Mejor te buscas otro clientecito Para que le vendas tus falsos quereres Porque conmigo no más mi amorcito Amores comprados no pueden ser fieles Se me acabaron las ganas mi vida Se me acabaron las ganas mi vida De seguir comprando tu amor mentiroso Mejor con otro vete rebuscando Porque ese negocio pa' mí es peligroso Por favor, mejor conmigo no más mi vida Y por favor me gustó Se me acabaron las ganas mi vida Yo no más mi vida Mejor conmigo no